Hola, sean bienvenidos una vez más a este canal y pues como ya lo saben, luego les comparto algunos videos de los alimentos que consumo de manera cotidiana. Son alimentos saludables, promuevo con mis pacientes el hecho de alimentarnos más saludablemente. Hay una palabra que a que es el vegetarianismo. Hay una palabra que luego se ha puesto de moda en los festivales de comida vegetariana o vegana que es alimentación basada en plantas y ese nombre como que no me, en lo personal no me gusta porque cuando hablamos de plantas pues eso no se imagina plantas literal, ¿no? Yo les decía en el otro video que considero que más bien es una alimentación basada en el reino vegetal. Ese sería su nombre más amplio, más que abarca todo, ¿no? Porque el reino vegetal pues es amplio, no es solamente plantas. Y en esta ocasión les voy a compartir un delicioso caldo que las maravillosas manos de mi esposa realizaron. Es un caldo, bueno aquí en México se le llama caldo. Otros lugares le llaman sopa, un cocido también he visto que le llaman en otros canales, un cocido, un sancochao le llaman en Colombia me parece. Entonces aquí en México es un caldo. Es un caldo que normalmente se acostumbra a que es con pollo. Es un caldo que lleva obviamente vegetales. Es generalmente repollo, zanahoria, calabacitas, elote amarillo, puede ser algún otro, pero el más normal. El más sabroso es el amarillo, el cebolla y como hierbita de olor, cilantro. Obviamente como pueden ver pues no es, no es pollo. Aquí es un, son unas, como albóndigas, una especie de albóndigas o bolitas de soya. Entonces esto es lo que digamos sustituye a la carne. Entonces este caldito, como les decía, pues es típico aquí en México. Normalmente, insisto, todos los vegetales es de la misma manera, únicamente cambiamos la carne. Generalmente se le coloca pollo, pero ahora pues son albóndigas de soya y el sabor pues es bastante delicioso y generalmente pues acostumbramos a acompañarlo con un poco de cebolla, ¿no? Un poco de cebolla, limón. También para darle más nutrientes, más sabor, más consistencia, puede ponérsele un poquito de arroz. En este caso es un arroz rojo, pero puede ser también un arroz blanco. Evidentemente acompañado de unas buenas tortillas, que aquí en México no pueden faltar las tortillas. Y en esta ocasión estoy acompañando como bebida un atole de panela con pinole, que está bastante delicioso. muy sabroso. Así que, como ya les he comentado en otros videos, la intención de mostrarles los alimentos que consumo no es para tanto como la receta, porque hay muchos canales que pueden encontrar la receta, es decir, la forma de preparación. Simplemente les presento los platillos ya preparados para motivarlos, animarlos a que ustedes también puedan comer de forma más saludable, como les decía, del reino vegetal. Y este... y animarlos a que coman más sano y no por ello que sea menos sabroso, sino que sea una comida sabrosa, como acostumbramos aquí en México, que son guisados, le llamamos guisados, platillos sabrosos, muy este... de mucho sabor. Así que, como pueden ver, se puede comer, en este caso es un caldo 100% no solo vegetariano, sino incluso creo que calificaría como un caldo vegano, libre de... no tiene ninguna pizca de... de producto animal, así que creo que califica este caldito como un caldo vegano. Así que, gracias y nos vemos en una próxima ocasión.